Me gusta saberte de paseo por una calle cualquiera, enamorando las esquinas más adustas, pletórica de alabanzas de un mundo fascinado, acosada por árboles lisonjeros y pájaros conmovidos, saber que te deslizas como un susurro amoroso por una ciudad que al sentirte se tiende panza arriba y se calienta de goce como solo la belleza sabe encender el alma de las cosas. Me gusta cuando tú y yo nos tropezamos y nos hacemos agua y nos bebemos a solos y hervimos y nos hacemos nubes y todos nos buscan y nosotros llovemos. Me gusta como nos acabamos el mundo de vez en cuando y luego como niños con la boca sucia, ¿con qué piedad, con qué candor, salimos a devolverlo? Esa mujer aparece como aparecen los sismos colocando los sismos donde mejor le parece y luego se desvanece como la espuma en la ola que jugando en la cabriola acomoda resplandores la luz le debe favores y la sombra se le inmola cuando decide ser buena y mezclamos los sudores se me quedan sus olores como la sal en la arena y se me queda tan llena la vida con la dichosa pervertida y caprichosa maldición de sus espumas que cualquier vieja fortuna me parece poca cosa hablo de amor de un planeta fugaz que no sabe quedarse y no sabe faltar aunque un temblor arañando el cristal pareciera aferrarse y morir y quebrar cuando al fin llega el fin y se va esa mujer enamora cuando me encuentran sus ojos y luego muero de antojo cuando su piel se demora soy el que espera su hora no importa que me despele y aunque mi tristeza vuele si el deseo me maltrata esa herida que no mata esa herida que no mueve hablo de amor de un planeta fugaz que no sabe quedarse y no sabe faltar aunque un temblor arañando el cristal pareciera aferrarse y morir y quebrar cuando al fin llega el fin y se va y se va y se va te va y se va y se va y se va aplausos 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 y se va Gracias.